hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chiquen la lista de reproducción y le den clic al contenido que sea más de su agrado de igual manera ahí en la cajita de información les voy a estar dejando el link de algunos videítos que pudieran interesarles y pues también no olviden suscribirse es totalmente gratis y también pueden unirse a la familia hay varios costos de las membresías y siempre y cuando pues no interfiera verdad en su situación económica actual y pues también no olviden activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues en esta ocasión como pueden apreciar en el título por lo que tengo aquí les traigo una breve descripción una mini reseñita de esta fragancia que está catalogada como una colonia con atomizador y es para niñas lleva por el nombre star girl esta fragancia pues según tengo entendido tiene tres digamos la colección consta de tres entre ellas está la que pudiera ser un aroma violetas porque lleva por nombre violeta y también la fresh la violeta no la tengo solamente esta que es la fresh y pues ahorita les voy a hablar exclusivamente de esta por aquí les voy a estar dejando la imagen de cómo son estas fragancias cuántas son la colección que les menciono que son tres y pues vamos a comenzar con el diseño de la cajita que se puede apreciar con esas tonalidades verdes y la estrella en un color rosa nos dice que tiene 45 mililitros por el costado la cajita viene en este color rosa muy bonito la caja es sencilla no traía papel es celofán es un cartón que de cierta manera se ve hasta como reciclado muy delgadito y la fragancia pues tiene esta forma simulando como si fuera una estrella con la parte de aquí que se hiciera otro pico y viene el líquido en un color rosa muy encendido es como un color entre bugambilia no es tanto fuchsia y también pues nos menciona ahí el nombre de la fragancia trae este protector del atomizador que viene así miren trae un anillito en color rojo y ya la estrellita en un color blanco que es plástico yo esto pues ya saben lo voy a aplicar por lo voy a colocar aquí en esta parte para no estar este a cada ratito quitándolo y poniéndolo porque esto si se va este como que desgastando y se puede llegar a romper y pues para que luzca más bonita la botellita ahí con su protector del atomizador esta fragancia me parece que pertenece a la familia olfativa floral frutal su notita de salida así es ligeramente alcoholosa en su nota que más destaca o sus notas altas los que nos menciona el catálogo es que tiene grosella vainilla y almizcles blancos y pues lo que les puedo mencionar también es que no sé la fecha exacta en que salió en catálogo pero ya tiene bastante rato no es nueva de hecho o de cierta manera se creía descontinuada y pues yo aprobó aproveché la oferta en ventas en oportunidades atractivas en los flyers también se encuentra en los precios de remate ahí donde pues suelen salir cositas que ya están descontinuadas o por descontinuarse y esta fragancia como les menciono sus notas que nos menciona también volví a decir esa palabra que son más altas son la grosella la grosella roja y también la vainilla y el almizcle blanco pero yo le percibo en su notita de salida realmente es un aroma no tan dulce es un aroma así afrutado pero con esa notita que va entre lo dulce y lo cítrico y le percibo una combinación de la grosella con mandarina no le siento al momento así otra nota de fruta más que esas dos como combinadas porque no es una grosella pura se siente combinada como con el juguito de mandarina e inmediatamente después transcurridos yo creo que no se siente ni 15 minutos cuando ya se empieza a sentir un aroma floral algo no tan polvoso pero si ligeramente atalcadito en combinación con esa nota afrutada entre ácida y también dulcecita con la rosa y el jazmín no sé si la tenga pero es así como que les estoy dando la idea de de lo que se siente en esta fragancia tiene una notita también muy destacada de fresia y ya casi para su punto de secado yo le siento muy muy acentuada una nota de benjuy que también pudiera ser la combinación de la vainilla con el almizcle blanco que realmente se siente súper sintético en su secado discúlpenme pero así es como lo percibo y aunque pues es una fragancia para niña y pues digamos que debería de ser algo dulce pues algo que le agrade que le llame la atención a una niña dentro de lo que yo pude percibir si se siente no tan empalagosa pero si se siente un aroma medio no resinoso pero si algo como chocante como que esa notita como medio ácida y a la vez como si quisiera llegarse a convertirse en amaderada pero no llega a ser amaderada y la vainilla pues realmente no es tan intensa en sí no es una nota de vainilla súper notoria sino que le siento más como esa nota de benjuy la verdad y pues su duración va de cuatro a cinco horas para el precio está súper bien que en promedio anda en 50 pesos creo que salió como en 70 y pues ya después la pudimos encontrar en ofertas de hecho ha llegado a estar hasta en 35 pesos 25 pesos y pues es tiene una buena cantidad 45 mililitros siento que está súper bien pero por ser un líquido que tiene pintura que está pues con tintura realmente es una fragancia que si mancha la ropa no deja la mancha de este color si se ve un poquito se torna ligeramente amarillenta entonces este es como que más para la piel pero si hay que tener cuidado si hay alguna reacción de alergia porque si se pues así se siente la notita de alcohol y yo al aplicarla pues en la piel si sentí como que un un pequeño ardorcito es la sensación del alcohol y en la ropa pues como les mencionó no es igual verdad porque ya no lo vamos a percibir pero el aroma no cambia o sea no es una fragancia que cambia el aroma por las fibras de las telas no se conserva el mismo y pues yo creo que también depende del ph como es que las notas digamos que de cierta manera se oxidaron en mí y pues para una piel de una niña yo creo que debe de fijar mucho mejor ya que pues tal cual es una fragancia para niña no para adultos pero realmente también nos gustan a quien no le gusta también percibir así aromas ricos infantiles y en cuanto a proyección pues realmente pues es pobre digamos que no alcanza ni la hora para que sea así súper perceptible y en cuanto pues a lugares espacios cerrados yo creo que si la puede utilizar una pequeñita yo creo que ya de los cuatro años en adelante siempre y cuando pues como les mencionó les guste el aroma porque pues realmente siento que es una fragancia que o le o te gusta o no te va a gustar porque como les vuelvo a mencionar si tiene una notita entreácida y afrutada de cierta manera en su secado como que no me terminó de convencer y en su salida pues si la percibí bastante alcoholosa aunque pues fue muy fugaz o sea realmente se desapareció muy rápido esa nota de alcohol y en cuanto a su pues fijación no me gustó del todo como me quedó a mí al menos a mí no se siente también una ligera nota en su punto de corazón a su secado antes de llegar a su secado que ya cuando les menciono que percibo esa nota como de benjui una nota ligeramente como de coco como cremosita de coco que me causó así como que intriga porque pudiera ser que si la tenga pudiera ser que no pero realmente es una fragancia que me sacó así como que qué onda o sea o hueles a grosella o hueles a mandarina o hueles a esto porque si como que me causó polémica y pues yo de hecho recomendaría que mejor la percibieran antes de adquirirla pero de igual manera déjenme saber ahí en los comentarios si la adquirieron les gustó no les gustó cuál fue la nota que sintieron o cuál fue la que ustedes percibieron que destacaba destacaba más y pues ahora sí me despido hermosuras espero que les haya gustado me dejen su pulgarcito arriba su comentario y nos vemos hasta el próximo vídeo se me cuidan bye bye